Nosotros entretejemos discursos, digamos la estructura está y lo que le da cuerpo al cuerpo es la palabra, entonces entretejemos ese discurso a partir de nuestras vivencias, a través de nuestra experiencia, a través también de cómo vivimos, pensamos y sentimos la masculinidad, es decir, cómo nosotros hemos venido aprendiendo a ser hombres y cómo la habitamos, por eso entretejiendo masculinidades. Ya les venía comentando un poco antes, nosotros como espacio, como psicólogos, no concebimos la masculinidad como un atributo, sino más bien como una experiencia, ¿por qué? Porque bueno, la masculinidad se va construyendo, la masculinidad se transforma también y tiene ciertas variaciones, así como también se interpreta de distintas maneras. Y pues nos dábamos cuenta justamente de eso, que no hay tantos espacios en los cuales se preste la oportunidad a los varones a que se encuentren, a que hablen de qué, pues de lo que se les ocurra. Podemos ver muchos grupos desde otro índole, así como grupos de mujeres, pero de hombres casi no, casi nadie se reúne o se reúnen en espacios como muy distintos, pero no precisamente como un espacio de acompañamiento.